Mi gente de Babylon Inforced, nos ha llegado en este caso, son kit de frenos en la marca Winship, son mecánicos muy buenos, dicho sea de paso ya incorpora lo que es el adaptador si quieres poner disco de 203 o directamente lo puedes usar para 160 y incorpora pastillas preinstaladas, ahí como usted puede ver ya tienen las pastillas tipo cuadradas, también lo puedes mejorar con una de Shimano, una de Braco, taiwanés. Lo mejor es que te, lo bueno y lo bueno de este kit es que te incluye dos discos, dos discos, dos rotores, discos flotantes, en este caso son de 180 de diámetro, 180 de diámetro, también te incorpora, te trae lo que son los tornillos para ajustar los discos, en total son 12 tornillos. También, y los pernos para instalarlo, lo que viene a ser en la, en la, en la bicicleta. Así que amigos, compren este producto, está disponible en la tienda de Babylon Inports, cualquier duda que tengan nos escribe, vamos a ver el peso, ya que a los clientes les interesa el peso. A ver, el caliper, un caliper pongo aquí, otro caliper lo pongo aquí, los dos caliper tienen un peso de 521 gramos, más los tornillos, los dos tornillos tienen 572 gramos. Ese es el peso, ese es el peso de los, de la, de lo que son los frenos mecánicos de la marca WINSY, WINSY, ok. Siempre guiarse con la flechita de aquí para hacer la instalación, lado arriba, lado abajo. Los dos discos pesan, vamos a ver el peso, pongo aquí un disco, un rotor, dos rotores. Los dos rotores tienen 271, 281 gramos. Ok amigos, entonces, cualquier consulta que tengan, nos escribe y para hacer el envío al despacho inmediato. Los frenos mecánicos en la marca WINSY, ya vienen con las pastillas, muy buenas, son recias, para lo que es cicloturismo, para ciudad, para también lo que vienen a hacer, para hacer un poco de rutas, también te va a ayudar. Más enfocada en ciudad. Muy bien amigos, me despido entonces, cualquier duda que tengan, todo está publicado en la página web, babylon.pe. Ahí están publicados los productos con su respectivo código, precio y descripción. Compra desde la página web, de manera online y hacemos envíos y reparto a Lima Express.